Hola, bienvenido a su canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo video acerca del drama El Afecto del Rey. Y vamos a hablar un poco del personaje que hace el actor Nightrun Su, que él hace del personaje el príncipe Hyun, el chico secundario de nuestra historia. Vamos a hablar un poco de pros y contas de por qué quizás debería estar con Dami o quizás no. Y también si él merece estar más con ella que Hyun. Así que vamos a hablar un poco de eso en este video, un video corto. Pero yo creo que está bueno hablar un poco de este tema porque casi nunca les hablé en el canal sobre Hyun, sus sentimientos y si merece o no estar con Dami. Porque es nuestro chico secundario en esta historia y los chicos secundarios siempre tienen un buen peso en todas las historias de los dramas. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hay varios puntos a favor para Hyun y algunos en contra por si él merece o no estar con la protagonista que es Dami. Pero bueno, vamos a empezar por lo positivo y vamos a ir por los pros. ¡Qué buen servicio! Entre los pros tenemos algunos puntos, que son los siguientes. El primero, él descubrió la verdadera identidad de Dami desde niños y nunca dijo nada. O sea que ese es un punto a favor bastante favorable porque bueno, él descubrió la verdad, no la mandó al frente. Gracias a ello ella sigue viva también porque si él hubiera hablado, ella ya no estaría con vida porque estaría haciendo traición. Y así que ese es un punto muy favorable para Hyun. Y algo que este joven no haga bien. El segundo punto a favor es que él se fue del reino. Vemos que él estudió, creció, se fue enamorando con el tiempo y él volvió para estar cerca de ella. O sea que él no es que estuvo siempre pegado a ella. Se fue, creció, se instruyó, creció como persona. Pero siempre estuvo como ese afecto hacia ella. Y él ahora volvió. Y vemos que él la está cuidando siempre en cualquier situación que ocurra en el reino. Así que está bueno también eso de que el personaje no se haya quedado pegado a ella toda la vida. Sino que fue y volvió. ¡Qué buena onda! Otro punto a favor, otro pro. Es que varias veces en el drama él la cuidó a Dami. De varias personas. Como por ejemplo cuando en la casa real quisieron atacar a Dami. Y él justo llegó y estuvo ahí junto al otro eunuco. De ella, el gordito que nunca me acuerdo como se llama. Y que él estuvo ahí como para apoyarla, para estar con ella. ¡Hey! ¡Lo dudo! Otra vez las veces fue cuando vino ese eunuco del imperio. Que era grandote, que era medio malo. Que vemos que le causó varios problemas a Dami. Incluso le creó problemas con su padre y cosas así. Pero vemos que él estuvo, se hizo cargo, habló con este hombre. Entonces también estuvo presente, ayudando mucho a Dami con ese tema. Incluso hace poco, en los últimos capítulos, vemos que él defendió al príncipe Lewi, que es Dami. De su hermano. Que vemos que su hermano, el otro príncipe, no quiere que Dami esté a cargo del reino. No quiere que sea el príncipe heredero. Y vemos que incluso Hume se puso en contra de su hermano para defender a Dami. Así que bueno, esos son los pros que tiene Hume para estar con Dami según yo. Si ustedes son del Team Hume y quieren que ella esté con él, me pueden dejar abajo en los comentarios. Si piensan que hay más motivos por los cuales él merece estar con ella. Las contras, la verdad que me costó mucho conseguir porque no encontré muchas contras contra este personaje. La verdad que el personaje es bastante adorable, bastante incariñable. Y no le encontré muchas contras, pero bueno, traté de encontrar algunas. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. La principal es obvia, él es el primo. Y sí, aunque en la actualidad está mal que entre familiares salgan, tengan algo. En la era Joseon no estaba mal visto esto. Incluso lo vemos en otros dramas, donde si son familiares, primos y así, no importa. Y bueno, esta es la primera contra, es que son familiares. Son familiares de sangre, si no me equivoco encima. Esa es la primera contra que encontré. La segunda, que también está relacionada con los pros, es que él sabía desde niño que ella era niña. Y quizás, así como hizo bien en quizás no mandarla al frente con nadie y gracias a eso sigue con vida. También hubiera estado bueno que él agarre, le diga que sabe el secreto. Y ayudarla todos estos años a que le sea más leve el crecimiento y todo eso. Sin embargo, él no habló, nunca dijo nada. Entonces, esa es la otra contra que yo le veo al personaje, pero como para buscarle algo, la verdad. Porque, como les digo, no la encontré mucho contra. No la encontré, la verdad que el personaje está bastante bien escrito. Es bastante bueno, como la mayoría de los secundarios que vemos que siempre nos encariñamos. Y la verdad que el personaje está bastante bien. ¿Qué rayos es eso? Así que bueno, esos son mis pros y mis contras de por qué Hewon tendría que estar o no con Dami o si se merece estar con ella. Ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios que piensan, ¿él merece estar con Dami o no? ¿O creen que Hewon y Dami tienen que sí o sí estar juntos? Que si tengo que ir a la parte de si creo o no que él merece estar más con ella que Hewon. Yo creo que Hewon y Dami están juntos y tienen una conexión un poco más cercana desde el pasado, incluso. Y yo creo que ese amor hasta el día de hoy sigue fuerte, el amor de Dami con Hewon. Entonces yo creo que comparar el amor de Hewon y el amor de Hewon por Dami es totalmente distinto porque son situaciones distintas. Y aunque yo no tengo un teen definido, o no sé si es un teen, pero la verdad que creo que en este drama particularmente creo que está bastante bien que la protagonista termine con Hewon si es que van a terminar juntos. Señor, qué suerte tienen algunos. No creo que esté bueno que termine con Hewon porque, bueno, no deja de ser el primo. Y yo creo que para la época, para la era de Joseon, estaría mal visto que el príncipe Hewon salga con el príncipe Lewi. Pero bueno, puede ser que Sadeon, puede ser que no. Hay que ver porque supuestamente si Lewi después asciende al trono, asciende a ser rey, vamos a ver cómo se maneja eso. Y vamos a ver cómo manejan las situaciones porque ya vimos que Hewon incluso le regaló sus zapatos rojos que le había comprado a ella. Y bueno, no sé si con eso ya le confesó que gustaba de ella, pero bueno, le dio ya su presente, algo que él guardaba y atesoraba para ella. Así que bueno, no quiero ser más largo de este video, espero que les haya gustado. Ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan. ¿Hewon se merece estar con Damien? ¿No? ¿Les parece un buen secundario? Ya hemos visto varios dramas con buenos secundarios que incluso a veces merecían quedarse más con la protagonista que el mismo protagonista. En este caso no creo que sea así, pero bueno, ustedes me pueden dejar sus comentarios abajo en los comentarios. Comentarlos a ver qué piensan. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao! ¡Dios, paquero!